Plugin para tu servidor de Minecraft vía versión Supongamos que creas tu servidor en la versión 1.20 de Minecraft y deseas que se conecten de esa versión hasta la 1.21.6 en adelante Para eso usa el plugin vía versión Si en caso deseas que se conecten jugadores desde la versión 1.9 en adelante usa el plugin vía Backward y si queremos que se conecten desde la versión antigua como la 1.7 y 1.8 en adelante usa el plugin vía Rewind Una vez comprendido esto empecemos Descarga vía versión en Modring Tiene compatibilidad con distintas versiones y Geyser MC Opcionalmente descarga vía Backward y vía Rewind Aquí tengo los 3 plugins instalados pero vamos a ingresar a la carpeta vía versión Luego entra en Confi.gml Ahora enfócate en la línea Blog Versions Esta página te lo dejaré en pantalla Selecciona la base de tu servidor Yo uso la 1.21.4 pero deseo que se conecten desde la 1.8 hasta la 1.21.6 de Minecraft Vas a copiar este corchete con el número Y lo vas a pegar en la Confi de vía versión En este apartado Guardamos y reiniciamos el servidor Tengo el Minecraft 1.21.6 Y me conectaré al servidor Como verán tengo cosas nuevas de esta versión Ahora me conectaré con otra cuenta Listo sobrinos Andamos en Minecraft 1.8 Y vamos a ver que sucede Esto es increíble Veo a la tía Beans con el huevo de mi textura 1.8 Si crees que este contenido es valioso Únete a nuestro servidor de Discord Beans Hosting Recuerda que puede ocurrir incompatibilidades Y provocar errores visuales En versiones antiguas Te habla el tío Beans